lo prometido estamos con sergio bastani que es también parte del equipo de realización y producción audiovisual que trabaja con gato piña así es entonces sergio bastani tú no vives en tarija para empezar viva la paz vives en la paz entonces hermano como es que has venido a tarija para hacer este cortometraje o es que estás de pasadita y te incorporaste no en realidad este venimos exclusivamente para el trabajo que quiere hacer gato a fernanda productora y laura de arte los tres allá de cierta manera los teníamos una especie de de trabajos juntos apoyamos cada uno eso es algo realmente probable porque encontrar y trabajar en equipo tenemos que aprender todos al final para lograr una obra de buena calidad entonces cuál es tu participación en este cortometraje yo soy el director de fotografía y bueno pues lo que hago es iluminar cada escena más o menos y planear el movimiento de cámara en cada lugar y el desarrollo digamos de tomas de cada escena ya pero eso no implica que te limites a eso sino que más bien tienes una relación digamos con el gato que es de un trabajo conjunto como acabas de decir si este es un trabajo en equipo como es vos totalmente y lo que hacemos básicamente es comenzar a crear ideas desde el desarrollo de la idea desde la idea que tiene gato la comparte con nosotros y en base a eso lo que comenzamos a hacer es como a buscar referencias a buscar películas que se parecen un poco al estilo como a buscar estilos de iluminación buscar personajes, maquillaje, lugares, escenografías, una paleta de colores más o menos definirla desde antemano para saber digamos si definirla y comenzar a trabajar en base a eso me parece que incluso en el tema del fuego por ejemplo había fuego también tiene que ver la fotografía Sí, claro, este, mira, generalmente lo que hemos hecho con gatos siempre es trabajar con luz natural es mucho fuerte digamos, es muy fuerte trabajar con luz natural esta vez como era teatral, es una historia, teatral sucede en un teatro tiene una iluminación un poco más dramática digamos así Ah, interesante y entonces este, nada, me está ocupando con eso, con elementos, con fuego, con luz de teatro, mentiras pero más es como una luz artificial Bien, y a ver, ¿cuál es tu apreciación de todo el tiempo, digamos, de todo el transcurso de la preproducción, la producción y todo lo que está sucediendo ahora este, en tu participación en este corte nuclear? Es un trabajo muy fuerte, es como que toma bastante consumo, bastante energía y toma mucho tiempo llevar a cabo todo esto, ¿no? pero de todo ha sido, la verdad hemos encontrado un equipo súper interesante la mayoría de gente joven, que está con ganas de comenzar así es nos apoyó mucho, se dio la mano, así como ponen el hombro en realidad como muchos hijos de los actores, mentiras, todo el mundo se ha comprometido correcto, la hijita de Diego, del Gato, estaba ahí y participa fundamentalmente en unas escenas, ¿no? la idea creo que al final de cuentas es como que crear así, trabajar en buena onda, ¿no? la verdad estoy súper satisfecho, venir a filmar Atari es siempre, siempre lindo la verdad que son días largos de trabajo, cansadores, pero, pero buenísimo, súper lindo cuando Gato dirige, nosotros lo apoyamos con lo que podemos, cada uno haciendo lo que sabe cuando yo lo hago, lo mismo él, ¿entiendes? entonces cada uno tiene un proyecto, cada uno aporta un poco básicamente eso, hermano, nada, hacer, 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 hacer obviamente vas a estar cuando, cuando se presente el corte si, si, claro que sí claro que sí entonces, bueno, ahí lo vamos a ver y, este, pues nada, agradecer a Diego y a Sergio a Juan Rolito este, buena onda